El Día de la Vida 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 Vamos a hacer una pequeña revisión De las novedades que nos acaban de llegar Vamos por el video Y bueno, Vida Cubers, este es el video de los cubos que nos acaban de llegar Primeras impresiones, no primeras impresiones, sino.. ¿Cómo se llama este video? Novedades de este mes Unas modificaciones de Pyraminx Que se ven bien interesantes Y de colores bonitos Son 6 modelos Si no me equivoco Si 6 Un cubo Soma de la marca Moyu También es imantado y creo que vienen con tarjetitas Si, si me confirman que si vienen con tarjetitas Otro más Los Se llamaban los Malon Puppets Que ya he intentado Desarmar uno Y logré desarmarlo, pero no se como armarlo Ya veré que hago después Y la mayor sorpresa de todos Tan 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 El Vanon 11M Pro Pueden ver que la cajita brilla Esta bien chevere el hecho Y recuerden que cada cubo de estos van a tener su Revisión detallada Ya tenemos alguno hecho Y pronto lo subiremos Y bueno, eso ha sido el video por hoy Espero que les haya gustado Recuerden que cada cubo va a tener su propio review Con más detalle Así que Espérenos Síganos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.